Así es compañeros, en los estudios principales de habla y como habla, televisión digital me encuentro en el Centro Básico Valero Mesa donde este día se está celebrando el Día de las Madres y me acompaña la directora de este Centro Educativo, la licenciada Cindy Castellanos, buenos días Buenos días, hoy estamos de fiesta en la Esperanza Intibuca, especialmente en nuestro Centro Educativo Valero Mesa ya que estamos conmemorando una de las fechas tan significativas y tan importantes para la mujer como es el Día de la Madre El Centro de Educación Básica hoy dice presente, haciéndoles un acto muy especial a nuestras mujeres hermosas que cumplen una función muy especial como es ser madre Dios les ha premiado, les ha dado ese don de escogerlas a estas mujeres lindas para que realmente cumplamos esa misión de ser madres y apoyar en la formación integral a nuestras niñas, niños y jóvenes de nuestro Centro Educativo que a la larga van a ser beneficio para nuestro municipio, departamento y nuestro querido país Honduras que tanto lo necesita ¿Aproximadamente a cuántas madres le están celebrando este día? Tenemos aproximadamente 500 madres que con mucho cariño este día han dicho presente su presencia nos da tanta importancia y tanto estímulo a los maestros, a la parte administrativa como a los alumnos Estamos viendo que este evento se realizó con diferentes puntos artísticos para que las madres disfruten este día Muy bien, estamos organizados, somos 33 maestros, estamos organizados de primero a noveno grado y cada uno, cada uno de los coordinadores, de los grupos han dicho presente para que este programa sea significativo en la vida y quede huella positiva en el corazón de nuestras lindas madrecitas Excelente, compañeros de los estudios y amigos televidentes Anticipadamente se está celebrando el Día de las Madres en el Centro Básico Valero Mesa en la Esperanza de Intivo Cap Con las cámaras de Ángel Chavarría, retorno a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital